Música A ver, a ver, estos aplausos para Camila Hoy tendría muy especial La independencia de México ¿Dónde está mi gente mexicana? ¡Que salga ese grupo! ¡Que salga ese grupo! ¡Que salga ese grupo! ¡Que salga ese grupo! ¡Echalizamos a todo el mundo a bailar! ¡Este es zapateado! ¡Tiro México! ¡Vamos! Vean a las ganas, caminas, ahorra, tranquila ¡Vamos! ¡Andrea! ¡Grabá, chicas y joven! ¡Cómelo a mi madre! Un abrazo a todos los candidatos y los amigos. Un abrazo a todos los candidatos. 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 ¡Gracias por ver! 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 Que siempre es el rey, el rey de mi corona Y es que el garaje de la izquierda Tiene que pasar sobre los personas Y con esto nos vamos a estar con él A mi pueblo, a mi pueblo ¡Ven a ver, muchachito! ¡Ale, espacito! 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 ¡Gracias! 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 No vaya a ser venta, no vaya a ser venta, no vaya a ser venta No vaya a ser venta, no vaya a ser venta, no vaya a ser venta No vaya a ser venta, no vaya a ser venta, no vaya a ser venta No vaya a ser venta, 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 no vaya a ser venta Te voy para ver si mañana duermes, si te beses de mujer. ¡Ale, mujer! ¡Mujer, ale! 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 ¡Mujer! ¡Mujer, ale! ¡Mujer, ale! ¡Mujer, ale! ¡Mujer, ale!